¿Sabías que Jesús no vino solo a experimentar su creación y enseñarnos sobre un Dios amoroso, sino a resolver un conflicto cósmico que aún afecta a la tierra? Descubre cómo la misión de Jesús y la rebelión de Luzbel esconden secretos que nunca nos contaron. Si tienes esperanza, si confías, todo lo puedes. Hola y bienvenidos a nuestro canal, Mundo Caballo de Troya, canal dedicado a la maravillosa saga de libros del periodista e investigador español J. J. Benítez. En este video exploraremos las revelaciones más impactantes sobre la misión de Jesús de Nazaret que van mucho más allá de lo que conocemos. Desde su verdadera conexión con el cosmos hasta los misterios ocultos de la rebelión de Luzbel, descubrirás detalles que han sido enterrados por la historia. ¿Qué nos quiso realmente enseñar Jesús? ¿Y cómo se relacionan sus enseñanzas con nuestro destino más allá de esta vida? Prepárate para adentrarte en una verdad que cambiará tu perspectiva para siempre. Otra vez, J. J. Benítez nos sumerge en una interesante charla sobre Jesús de Nazaret. La sociedad está tan involucrada en la lucha diaria y en la rutina diaria y en las prisas que no le presta ningún interés ni atención. Cuando yo siempre digo que la misión de Jesús de Nazaret fue probablemente doble. Una, y la más importante y menos conocida, Jesús nace en la tierra para experimentar y saber cómo es la naturaleza de sus propias criaturas, las criaturas humanas. Y segundo, habría quizá que ponerlo por delante, para traer un mensaje de esperanza, para decirle a la gente que estaba tan perdida como la nuestra, como ahora, que no todo es oscuridad, que después de la muerte hay vida física y que somos hijos de ese Padre Azul, por tanto, espiritualmente hermanos. Ese fue el mensaje capital. Lo que pasa es que Pedro y sus compañeros, los discípulos, los apóstoles, observaron que ese mensaje capital no vendía entre los judíos porque la mujer no era igual que el varón y el hombre libre no era igual que el esclavo o el rico igual que el pobre. Y ese mensaje capital, repito, de Jesús de Nazaret fue enterrado hasta hoy. Bueno, Jesús de Nazaret nace en Belén, es un hombre, por supuesto, y en un momento determinado de su vida, cuando él acaba de cumplir o está cumpliendo los 31 años, se encuentra en una montaña que se llama Germón, en un retiro, actualmente en la frontera de Israel con el Líbano, y parece ser que ahí él recupera la divinidad. Es decir, el verdadero origen de Jesús de Nazaret, no como hombre, sino desde el punto de vista espiritual, es fuera de la tierra. Por tanto, efectivamente, Jesús de Nazaret, desde ese punto de vista, sería el gran extraterrestre. Del Padre Azul, o del número uno, que es el gran dios, el buen dios del que habla Jesús de Nazaret constantemente, la diferencia con el resto de los dioses es absoluta y abismal. Es decir, el Padre Azul, en el que yo creo, es el creador y el que sostiene la creación. El resto de los dioses son o bien inventos humanos o bien confusiones, pero eso ha pasado muchas veces. Es decir, la mitología teca, por ejemplo, se habla también de un dios, una serpiente emplumada, que conducía al pueblo teca desde el norte, posiblemente a Estados Unidos, y al que llamaban Wistilopostele. Bueno, es la repetición, en el siglo XII, de lo que le había pasado a Moisés. Bueno, la tierra es importante, y de hecho, Jesús de Nazaret se encarna aquí. Se pudo haber encarnado en cualquier otro de los muchísimos mundos habitados que existen en la galaxia. En la Vía Latia hay más de 100.000 millones de soles. Seguramente se encarnó aquí porque la tierra secundó, no la rebelión, sino la protesta de Luzbel. Luzbel no quiso ser como Dios. Eso es un invento de la iglesia católica, ¿no? Eso no es cierto. ¿Por qué? Pues porque un ser perfecto no puede pretender ser como el Padre Azul. Lo que sí hizo seguramente Luzbel es hacerse preguntas e interrogar a las autoridades superiores por qué el ser humano tiene que hacer un camino tan largo desde la tierra, desde el nacimiento, desde su vida, hasta el paraíso. ¿Por qué no lo pueden acortar? Entonces hubo unos 40 mundos, unos 40 planetas entre los que estaba la Tierra que se adhirieron al planteamiento de Luzbel. Y esos 40 mundos aproximadamente fueron sometidos a una cuarentena. Y en ello estamos. Conociendo un poco el estilo de Jesús de Nazaret, su pensamiento, su forma de actuar, él era absolutamente respetuoso con todas las ideas, aunque él no las compartiera. Yo creo que él sonreiría ante la situación mundial actual, que es tan desastrosa como la de antes, y sencillamente, bueno, me imagino, esto es una especulación mía personal, pero me imagino que solicitaría confianza. Yo lo único que sé, es lo que he leído en los caballos de Troya, Jesús nunca mentía, jamás. Y él prometió volver. Entonces, yo sí creo que va a volver. Yo estoy convencido que existe vida después de la muerte, una vida física al principio, después, conforme se va avanzando en ese no tiempo, que es otro concepto difícil de comprender, se va perdiendo la materia física orgánica que conforma ese cuerpo en beneficio de una sustancia energética o luminosa, para terminar siendo luz que piensa. Luz que piensa. Yo he podido investigar hasta el momento, sigo investigando este tema, alrededor de un millar de casos. Publiqué un libro que se titula Estoy bien, otro que se titula Actos y señales, y estoy preparando un tercero. Bueno, pues de todos esos casos, hay muchísimos que son espectaculares. Yo he tenido encuentro, entre comillas, con mi padre fallecido. Él me ha hablado, me ha dictado, me ha sugerido una serie de informaciones que están al fin libre. Y bueno, pues no tengo la menor duda de que mi padre sigue vivo y de que seguimos vivos. Y que al principio, repito, vamos a ir a lo que en los caballos de tolla se llaman los mundos mat. M-A-T. Es la mitad de la palabra materia. Por lo que yo decía y comentaba antes. Bueno, en mi caso, los pactos y señales, yo, sobre todo los pactos, yo los hacía y ya los hago menos, porque entre otras cosas no lo necesito. Entre un amigo, una persona que conozco, y entonces, el primero de los dos que muera, si hay algo al otro lado, tiene que darle una señal al que se queda. De acuerdo. Se pacta. Y en el caso, en este caso, claro, la persona con la que yo he pactado cuando fallece, me proporciona una señal inequívoca. Yo habré recibido más de 100 señales en este concepto. La muerte es el acontecimiento más importante de la vida. Y le tenemos miedo, en general, porque no sabemos lo que nos aguarda después. Y la sociedad está tan involucrada en la lucha diaria, y en la rutina diaria, y en las prisas, que no le prestan ningún interés ni atención. Cuando yo siempre digo que sobre la muerte habría que empezar a hablarle a los niños desde el jardín de infancia, porque efectivamente es lo único seguro que tenemos. Bueno, yo creo que los viajes astrales, en general, son un anticipo de lo que nos esperan. Y es también una experiencia interesantísima, donde uno tiene la posibilidad o de entrar y viajar a dimensiones desconocidas para nosotros, o de viajar, entre comillas, con la mente. Y que es muy gratificante. Y, repito, te da una idea de lo que nos espera después de la muerte. yo descubrí un día de la cábala, quedé maravillado, y sigo maravillado. Y entonces yo pienso que el Padre Azul respira números. Esto hay que prestarle mucha más atención a los números de lo que le estamos prestando. a veces es complicado, porque te llega muchísima información, hay que procesarla, hay que ordenarla, hay que dar un respiro, hay que darte tiempo a ti mismo para poder madurar esas ideas. Bueno, el símbolo de Palo Cero Palo aparece en un momento determinado, cuando yo estoy investigando un tema en Egipto, en el Mar Rojo, y yo encuentro este anillo con Palo Cero Palo. Es un anillo que tiene unas características poco comunes, no se ve a simple vista, pero cuando se enfoca el anillo con una cámara de termovisión, está rodeado de luz, y la temperatura habitual del anillo no tiene nada que ver con la temperatura normal de un anillo corriente, está entre 6 y 8 grados centígrados. Bueno, yo esto lo encuentro un 26 de julio de 1996, repito, buceando en el Mar Rojo, y cuando regreso a España, me entero que una semana antes, el 16 de julio de 1996, un campesino de un pueblecito del sur de España, en los Villares, estaba paseando con su perro y ve un objeto posado en el suelo y a tres seres enfundados en unos trajes espaciales muy extraños. Y en la cúpula de la nave aparece 101. A partir de ahí yo me pongo a investigar y me doy cuenta de que esos símbolos, que es un lenguaje binario también, se encuentra en las pinturas rupestres, por ejemplo, de Arjalia, con más de 14.000 años, y en la nave de Roswell, que se estrelló en Nuevo México, y en otros encuentros con seres humanos que fueron abducidos. Esos símbolos están en el interior de las naves. Conclusión, pues es un lenguaje que procede de estas civilizaciones. Gracias.